Así es, muy buenos días compañeros en estudio. Fueron cinco los negocios que resultaron con pérdidas millonarias en el centro de la capital, exactamente una cuadra antes de la Catedral Metropolitana, en la calle Miguel Cervantes, donde pueden observar. Aquí son unos negocios, o eran negocios de ropa americana, y como pueden observar las cortinas de color negro, estas han quedado totalmente, la parte interior totalmente calcinado lo que estaba en la parte interior. Asimismo, avanzando que es el siguiente portoncito, aquí funcionaba un comedor donde era venta de comida china, según lo que manifiestan las personas del lugar, y también ha quedado totalmente calcinado lo que había en la parte interior. Mientras que aquí era un mercadito donde fue que se originó el incendio, que hasta el momento se desconocen las causas del por qué realmente fue que inició el mismo. Observen ustedes, era un mercadito y ha quedado todo, todo, todo totalmente calcinado. Algunos productos se pueden observar como bebidas dentro del refrigerador, y todo lo que contenía este mercadito que lastimosamente se ha perdido en un 100%. Más adelante, lo que funcionaba en el sector es precisamente una venta de plásticos que está en esta esquina. En esta esquina de este lugar era una venta de plástico. Y para concluir, al otro lado de la calle está una sala de belleza que también ha sido consumida en su totalidad. Cinco fueron los negocios afectados. Esto sucedió ayer alrededor de las 5 y 20 de la tarde. Y producto de ello, del mercadito fue cuando se expandió todo este incendio que ha dejado personas bastante afectadas. Por ejemplo, vamos a ver aquí que es uno de los lugares donde estaba la sala de belleza. Y miren ustedes, si logramos entrar por acá, por ejemplo, vamos a entrar junto a mi compañero José Oseguera, que es quien me acompaña en cámaras. Miren la parte interior, cómo ha quedado de este lugar, donde, reiteramos, funcionaba una sala de belleza. Y era acá, precisamente, donde trabajaban varias personas para sostenerse. Hoy, lamentablemente, han tenido pérdidas millonarias y producto a ello, ni siquiera se han acercado. Mencionar que varias cuadras cercanas a este sector están acordonadas. Están las autoridades, pese a que no quieren que personas ingresen, pues hay varios productos aún. Miren, por ejemplo, todo aquí es donde ayer se quemó y pues habían inmensas capas de fuego. Vean, el techo bastante peligroso a esta hora de la mañana, pese a que es madera. Y aún está encendido. Por ejemplo, si observa ahí, miren José, ahí todavía se ven llamas en algunas de las vigas, que claramente podemos observar que era de madera. Y ese pudo haber sido una de las principales causas, por lo que se expandió de manera rápida. Totalmente calcinado. Observamos la madera en el sector, las puertas, la parte de arriba del techo. Y fue precisamente esto que ocasionó que se expandiera, reitero. Las autoridades han manifestado que fueron cinco los locales que quedaron totalmente calcinado, producto de este incendio que hasta el momento se desconoce realmente las causas principales. Esto, una cuadra antes de la Catedral Metropolitana en el centro de la capital. Y sin duda alguna, pues deja pérdidas millonarias y a muchas familias desempleadas, preocupados debido a la situación. Mira usted, las paredes totalmente calcinadas. Observamos aquí, que era uno de los pasillos donde había cantidad de algunos, bueno, de lo que utilizaban aquí en esta sala de belleza. Y este es uno de los principales problemas, creo yo, porque todo lo que se observa era de madera. Todo lo que se observa quemado era de madera. Y vea usted, fue así como se expandió, reitero. Una sala de belleza, un lugar donde vendían plástico, que es bastante fácil de que se pueda quemar. Otros locales donde se vendía ropa americana, un comedor y el mercadito. Vea usted cómo lastimosamente ha quedado estos locales. Como en que recordemos que hace un par de meses también cerca acá en un hotel se generó una situación como esta. Y es debido a la situación de que los locales son de madera, sobre todo el techo, por lo que se da esta situación. Por los momentos, para concluir el contacto, decir que están cerradas algunas de las vías y hay elementos de seguridad. José Oseguera es quien me acompaña en cámaras. Compañeros, si no tienen consulta, regresamos a Estudios Principales. Gracias. ¡Gracias!